Un flechazo al corazón Tal vez hay en esta vida Algo nuevo para ti Recuerdos tan solo te quedan No las niegues, déjalo todo atrás ¿Por qué no miras otras cosas Si sabes que el mundo todo es para ti El tiempo Pues es tu destino Y quiere entregarte la felicidad Música Quizás te encuentras perdido Y en el aire como un simple papel Tus ojos se notan cansados Ya no existe ese brillo de ayer ¿Por qué no miras otras cosas Si sabes que el mundo todo es para ti El tiempo Pues es tu destino Y quiere entregarte la felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!